¡Aplausos! Los botines, las corbatas Cuando vemos ya La presencia de Juan Manuel Guerra Elizondo Derribando en terrero fértil Él lo sabe y lo festeja La calificación que se merece La derecha de 12, uno de distancia 13 puntos Ahí tenemos Toda la combinación ideal De una competencia, de un equipo Apoyarse con el antebrazo En la cabeza de la montura 12 puntos Busca estirar ¡Ay! ¡Sí, señor! Sirviéndose con la cuchara grande Al momento de hacer La derecha de 12, uno de distancia 13 puntos Buscar el momento De que los adicionales se hagan presencia En la hoja de calificación ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.